Dime cómo te voy a hacer Pa' tenerte aquí, baby Dime, baby, yo no puedo imaginar Hombre, no hay menos junto a ti Esa baby me vuelve loco Solo en vos pensando en eso Quiero comerte poco a poco Chula, yo me hago el loco Y baby, no sé por qué tú No me paras donde mí Dame tu celular Pa' tirarte al whatsapp Ellos vestidos de Gucci y Chanel Una mami fina, una mami bien Una mami chula que no te puedes creer Yo y esta cosa rica la dura del cartel En la diva Ella no se compara A esa diva Baby, baby Baby Dime cómo te voy a hacer Pa' tenerte aquí, baby Baby Yo no puedo imaginar Los momentos hundrati Just touch down in the city And I'm looking for the one who can show me around Show me around Just touch down in the city I think I found a bone Girl, are you the one? You should spend some time with me Smoke some with me You're a bad thing And your whole neighborhood knows where you been last night Wanna take me to your hood? But girl, I've gotta watch my back Cause I ain't just ain't about it When your friends lookin' like me Like they ain't never seen a nigga with a dress on I'm a true time for the friends, though Just for you Just for you They ain't got no chance as a friend, so Just for you They ain't got no chance as a friend, so They ain't got no chance as a friend, so They ain't got no chance as a friend, so They ain't got no chance as a friend, so Baby Baby Dime cómo te voy a hacer Pa' tenerte aquí, baby 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 Yo no puedo imaginar Los momentos junto a ti Yeah 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 Dime cómo debo hacer Mi Yo no puedo imaginar Tu F Uh Uuuh Junto a ti Junto a ti Cuento a ti Eh Junto a ti Eh Junto a ti Yo, I Eh Pero llega Bus de control AZ Graphics, Terreno Baby, baby, déjalo ahí, déjalo ahí ¡Gracias!